La Revolución La Revolución Me recuperaste uno ¡Dale, Leone! ¡Dale, Leone! ¡Que si es perfecto! ¡Suscríbete al canal! 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 Es verdad, mamá. Perdón la partida del leono. Ella le dirá. No, no me falta. No, no me lo falta. ¡BALLO, BALLO, 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 BALLO! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Chao! ¡Eh, y va! ¡Bravo! bravi 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 ragazzi bravi bravi ragazzi dai così cazzo stiamo giocando bene 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 bravo Lella grande Lella bello bello bravo 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 bravo